En ese sentido, cientos de catalanes en la ciudad de Barcelona han decidido manifestar su solidaridad, su apoyo irrestricto hacia los refugiados del continente africano y han instado al gobierno del Partido Popular, al gobierno de Mariano Rajoy a adoptar medidas que sean efectivas y permitan recibir a más ciudadanos que están en esas condiciones, es decir, que fungen como refugiados en este momento. En el centro de Barcelona encendieron los manifestantes velas como una especie de medida simbólica para solicitar a Rajoy abrir las puertas a los refugiados sirios, a los que vienen de otras naciones o se dirigen desde otras naciones del Medio Oriente, del Oriente Próximo de África, hacia Europa. El Estado ha expresado su capacidad para albergar solo a 2.749 refugiados de un total de 6.000 solicitantes de asilo asignados como una parte o como parte de una planificación europea para hacer frente a esta crisis o drama humanitario, el peor desde la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente porque hay gente que lo pasa mal y nos gustaría darle nuestro apoyo, nosotros abrirnos y que sepéreos que está aquí. La espelma, o la vela, porque bueno, salía de salir una vela, para mí representa un poco la luz que podemos dar cada uno de nosotros a la gente que lo está pasando mal.